Voy bien Pienso que fue un error Haberte amado de esa forma en que te amé Porque fuiste mala con mi corazón Me abandonaste y me pagaste con traición Y hoy regresas a mí como si nada Como si lo que pasó ya no importara Ya estoy cansado de todas tus mentiras Y de este amor hoy solo quedan las heridas Ya estoy cansado de todas tus mentiras Y de este amor hoy solo quedan las heridas Yo quiero gritar al mundo entero Y a ti mami ya no te quiero No te puedo perdonar porque fallaste murata Oye me negrona le fallaste a mi cariño Ay me engañaste con ella No te puedo perdonar porque fallaste murata Tu amor es un periódico de ayer Que nadie quiere leer Oh Tecuras Repica El piano con sabor a café ¡Nangú! ¡Y dice! ¡Nangú! 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 ¡Ay ya no estás más a mi lado corazón! Que vayas de mulata Y en el alma solo tengo soledad Que vayas de mulata Pero que no, que no, que no, que no, que no Que yo no vuelvo más Que vayas de mulata Es que conmigo fuiste mala y traicionera Que vayas de mulata Bueno y como decía Héctor No te digo adiós Sino que te digo hasta nunca Y quedamos En salsa No te digo adiós